Hola amigos, muy muy buenas noches Bueno, gracias por estar ahí en este martes, un martes más Hoy tenemos un invitado especial, estuvimos tratando de conectar Estamos vía directo Argentina-México Y con muchas ganas de compartir una noche más junto a ustedes Y a un invitado especial Vamos a saludar un poco a todas las personas que están Cuántos corazones, amigos, bueno hay gente de Argentina Hola Paco, Sandra, qué tal Moira, Moira querida de Argentina Paco de Argentina Bueno, tenemos acá gente de México, de República Dominicana Qué tal, cómo estás, Aidee, a ver, quién más, Lupita Toledo Qué tal gente de Guatemala, gente del interior, Vero Rosario Bueno, cuánta gente, hoy tenemos en este primer inicio 22 personas que están de distintos países Va a llegar gente de Colombia, de Bolivia Uy, cuánta gente linda Bueno, hola, hola Alma, qué tal Tiran besos, tiran corazones Y bueno, esta noche tenemos un invitado muy interesante Muy especial, un gran amigo Y bueno, que se llama Enrique Vita Así que se los voy a presentar en este momento Así que vamos a hacer una conexión de pantalla Y aquí, junto a ustedes El licenciado Enrique Vita Saldívar Director de Arte y Diseño de Guatemala Oasis Productos Florales Aquí está Marlene Alfaro de Perú Buenas noches, qué tal Marlene de Perú también Elizabeth de Argentina Suce Dibarra Bueno, cantidades, bendiciones Bendiciones y más bendiciones Qué tal Enrique, buenas noches Muy, pero muy bienvenido A nuestro encuentro de los martes Gracias Mónica Pues te saludo desde La capital de Raul León Acá en México En la ciudad de Monterrey Con mucho gusto Hace ratito terminamos nuestra sesión también Por ahí nos saludamos desde Guatemala El suceso de las redes sociales ha venido a revolucionar Es una maravilla Y me siento como en casa Como cuando trabajamos juntos Ya hace algunos ayeres Tres, cuatro años Exacto Y aquí estamos saludando a todos nuestros amigos Que pues hacen el honor de vernos Vamos a tener un ratito de charla ameno y agradable Totalmente, totalmente Acá no paran de saludarte Enrique Está Eugenia también Beatriz, qué placer Delia Mucha gente de Guatemala, de Argentina Hola Enrique, te saludan de Argentina Alumnos míos Qué bueno Mira, qué bueno Que quieren conocerte Quiero que nos cuentes Enrique En primera instancia ¿Cuál es tu título? Vos sos licenciado Tengo una cantidad de títulos Quiero que vos te presentes Con tus títulos actualmente Y nos vamos a contar un poco Cómo es que te fuiste de Guatemala Aquí te presentamos más oficialmente Arte y diseño de Guatemala Y cómo sabemos que sos el director De Oasis Productos Oasis Y representante exclusivo En este hermoso país Y básicamente Quiero que nos cuentes Cómo es Primero Cuál fue tu Cuál es tu carrera Madre Y cómo es que has ido De México a Guatemala Qué te motivó Y esas cosas Parte de tu historia Y de la historia de Oasis Ok, gracias Mónica Este, pues Ahora sí que las cosas Suceden En la vida Porque de alguna manera Nos toca ¿Verdad? A mí me tocó La oportunidad De conocer al Director En esa época Que era el ingeniero René Silva De Oasis En alguna entrevista Platicamos Le gustó la manera De pensar Y se decidió Abrir un mercado Alterno a México Que se estaba probando Con Costa Rica Estamos hablando Del 97 Y decidimos Explorar Otros rumbos Y de ahí A lo mejor Bueno Previamente tú y yo Habíamos platicado De que siempre me ha gustado Romper paradigmas Y hacer historias Que a veces Suenan increíbles Pero así nos ha tocado Hola Correcto Acá apareció Petit Juárez También Paco Aelen ¿Cuál será el tema de hoy? Hoy vamos a hablar sobre Vamos a conocer Al licenciado Enrique Vita Que es Diseñador floral También Es Licenciado En Contaduría Y Mercadotecnia Además Este representante De Oasis En Guatemala Y nos va a contar Cómo Fue en parte Su visión Para mudarse de México O instalar Una empresa En Guatemala Enfocada al arte floral Y cómo Es el arte floral En Guatemala Cómo lo ve él Cómo Digamos La vinculación Y la evolución Que tienen En parte Las escuelas De Guatemala En lo que respecta Al arte floral Bueno Bueno Toda una mirada Muy interesante Es Una persona Encantadora Y muy interesante Para conocer Así que ¿Qué tal de Colombia? Hola Sandra ¿Cómo estás? Así que bien Vamos A retomar un poco Que se acaba de cortar La conexión Y bueno Estábamos Donde Enrique Nos contaba Que si bien Él tiene una carrera Digamos Académica De base Encontró Su visión A través De conocer A la gente De base Un mercado En Guatemala Ahí nos quedamos Contanos un poco Cuál fue El descubrimiento Y por qué Esa motivación De abrir Una empresa En el ¿Qué viste En el mundo De la flor Para cambiar De tu profesión Académica De contador A montar Un negocio De espumas florales Y de insumos En el mundo floral Pues ahora sí Que como dicen Las oportunidades Tocan a tu puerta A veces equivocamos El rumbo En esta ocasión Creo que fue Lo más acertado Después de algunos años De haber venido Este Trabajando En diferentes áreas Siempre Te decía En áreas Totalmente Opuestas Al mundo floral Que era el mundo Del gobierno El mundo De las bienes raíces Algo que Dice uno Pues que tiene que ver Cuál es la experiencia La experiencia Mónica La aprendimos En el camino Sí En ese camino Que nos tocó Abrir Porque la invitación Te decía De parte de Oasis En aquella época Del director René Silva Que al día de hoy Está el ingeniero Adrián Hinojosa Te mandamos Un saludo Un saludo Adrián Hinojosa Por supuesto Y que hemos Hemos continuado Créeme Créeme que con sólo Cinco productos Iniciamos Iniciamos la labor Abrir Abrir y controlar De alguna manera El proceso De introducción De productos De aduana De todo Claro Es todo un proceso Que nos llevó Créeme Casi un año Desde el trabajo De movernos De movernos entre un país Y otro En las fronteras Entonces ha sido algo Que al día de hoy Prácticamente vamos Por veintitrés años Trabajando Empezamos con cinco productos Hoy por hoy Manejamos más de cien Hemos empezado Algunas personas Se acordarán de Guatemala Que iniciamos El primer evento Floral Que se le puso Por nombre Primera escuela Floral Internacional Nos acompañó Dos personas Una de ellas Ya falleció El profesor Armando Ayala Y el otro Por ahí anda Todavía siendo Muy buen amigo Y muy buenas Conexiones Mario Fernández De allá de Miami Y definitivamente Fue Ahí el Parteaguas De lo que Sucede En la industria Floral Del diseño No voy a hablar De la siembra No voy a hablar Del diseño O sea el trabajo Que se empezó a hacer Y que fue cambiando El rostro De la industria floral En esta parte De Centroamérica ¿Verdad? Vos sabés Que en Argentina Los productos Oasis Se introdujeron Alrededor de los 90 Yo en los 90 Iniciaba Mis primeros pasitos O mis primeros pinitos Como suelen decir En el arte floral Y resulta que Recién Con la apertura De la importación En Argentina Nosotros pudimos Acceder Al mundo De las espumas Lo que fue Los conservantes Para flores Trabajar Con floratape No sabés Lo que era Para nosotros Era el descubrimiento De un mundo Maravilloso Salíamos De la edad De piedra Para convertirnos En no sé En profesionales Del mundo floral Y eso que no había Internet No había tanta Comunicación Pero bueno Era realmente Muy poderoso Y muy Con una ventaja Muy competitiva Poder trabajar Con productos Profesionales Así que era Realmente Qué interesante Tu visión De poder decir Bueno Aquí tengo un mercado En otro país Porque mudarse De un país a otro Y abrir mercado En otro país No es fácil A mí en una época De la vida Me tocó abrir Mercado también En otro país Por otras cuestiones Laborales Y sé que es todo Uno se encuentra En medio de la nada Y todo es un camino A sembrar De cero y de la nada Por lo cual Me imagino Que después De tantos años Muy orgulloso Estará Contanos actualmente Cómo se maneja O cómo está constituido Arte y diseño De Guatemala Oasis Ahí tenemos En pantalla Muy sonriente A los dos ¿Por qué no Los presentas A tu compañera? Lo que pasa Es que no Perdón Pero no No me está abriendo Ahí está Este No No Mi pantalla Se congeló Estamos en vivo Para que vean Que esto es otro En vivo Estoy acá Con el problema Que no me está abriendo Lo que está abriendo El Facebook En el celular No lo ves En pantalla Está Betty Junto a vos En pantalla Está Betty Sí ¿La ves? Me da su oportunidad De que esta cosa Se vuelva a representar Y aquí Ustedes miran Viendo Tú miras Viendo Yo voy a Ciengas ¿Ok? Para allá No estar batallando Bueno En pantalla Tengo una foto Muy linda Que vos me enviaste Que está Junto a Betty Se ve que es una fiesta Un evento O algo Y está el logo De tu empresa De arte y diseño De Guatemala Entonces Igualmente Todo esto Queda grabado Lo vamos a poder ver Después en Youtube Bueno Quiero que la presentes A Betty Como ustedes tienen Y llevan a cabo Adelante Todo lo que es La empresa en Guatemala Porque Cómo está compuesto Qué Y de ahora Vamos a ver Las actividades Que desarrollan Además de la venta De productos Sí Mira Fue bien interesante La situación Cómo se presenta Betty Betty y yo Tenemos un secreto Muy bien guardado Lo vamos a revelar En tu programa Hoy Bueno Muchas gracias No somos esposos Nos parece muy mucho Somos primos hermanos Este Su mamá Y mi mamá Son hermanas Entonces Ella vivía En Panamá En alguna época De todo este tiempo Se integró acá conmigo Aproximadamente Hace 13 14 años Mi memoria No me falla Y todo fue Pues Lo quiero Lo quiero narrar rápido Una Diosidencia Más allá De una casualidad Este Hay una oferta Tan Tan grande De vuelos A Panamá Guatemala Panamá 90 dólares Y de vuelta Más impuestos Una ganga Semana Santa Un cliente me habla Me pagan En dólares Se hace la fiesta Le hablo a Betty Y le digo ¿Será que me puede recibir allá? Tengo una semana Libre de vacaciones Que el boleto Vale 90 dólares Dijo Vente Mis hijas están fuera Estoy sola Fíjate como Todo se fue acomodando De tal forma Que nos vamos Mi señora El niño cumple Ya dos años Hijo Estaba recién nacido Prácticamente Y Estando en Panamá Empezamos a platicar Teníamos años De no vernos Porque pues Cada quien radicaba En países diferentes Para ser exactos A lo mejor Unos 7 8 años De no vernos Físicamente Entonces Me dice Betty Me dice Oye Yo ya Quisiera cambiar de aire Si llegara A ver una oportunidad Avísame Dije Yo te aviso Y si yo puedo Y está en mí Echarte la mano Para trabajar Cuenta con eso Porque Betty Es toda una profesional También tiene Formación académica Y aparte En arte floral Sí Tiene dos títulos Universitarios Como Micóloga Este Y maestra Aparte es actriz De teatro Yo le voy a echar Muchas porras Porque más adelante La van a ver En tu programa O en el mío Este Que iremos hermanando Yo creo que con el tiempo Tenemos que proceder De esa manera Como lo platicábamos Rompiendo esas líneas Esos paradigmas Para podernos unir Y que realmente Sumemos Yo soy de la idea De sumar Siempre poner más pan En la mesa Lo digo fuerte Y grito Seamos Más humanos Lo decíamos Hace rato Sí Yo les diría A los que nos están viendo Tú eres humano Estás siendo humano Tiene su connotación ¿Verdad? En esa parte Yo invito a Betty En menos de Como de un año Y le digo ¿Sabes qué? Me pasaron ciertas situaciones Que tengo que Trasladarme Te invito a que cubras Un espacio Conmigo aquí en Guatemala Para que empieces a trabajar Y encantada Y encantada de la vida Se dejó venir Inmediatamente Y empezamos Fue un entrenamiento Te puedo decir Un poco más de un año Que fue La verdad Gracias a su Buena disposición Lo puedo decir Y a la necesidad Que teníamos De seguir Andando el camino Como dice por ahí La canción Que empezamos A interactuar Más fuertemente Incluso con muchas Damas Por la cercanía Entre mujeres Y yo empecé a ver Que había muchas cosas Que de repente Detenían las negociaciones Por ser uno Un caballero Y la otra persona Una mujer De repente Empezamos a manejar La situación Y decir Pues ve tú O en aquella época Pues iba también Mi esposa a ayudar Porque tú dices Pues estamos trabajando Y la idea es ir Sumando Aparte Perdón De Monterrey A Guatemala Te atravesas Todo el país Porque tenés que atravesar Todo México Son cuatro mil kilómetros Claro Aproximadamente Este Y si le siguiera Ya contigo directo Súmale como siete mil Sí, más o menos Más o menos Más o menos Este Y además De lo que es La organización Y venta de productos Que tienen Todos los productos Que Oasis puede tener Además Ustedes se dedican A realizar Eventos Eventos De capacitación Shows Invitan Artistas Florales De los cuales Fui una De las invitadas Y acá Tengo en pantalla Una hermosa Fijate si podés Actualizar Refrescar un poquito Tu pantalla Del celular Tu Facebook Así Refrescar un poquito Para que veas Que hay una hermosísima Foto De la invitación Que me has hecho A Guatemala Todo lo que es La empresa Oasis Y vos Como representante No sé si lo alcanzas A ver Enrique Sí, sí, sí Ahí estoy Estoy viendo Estoy a tu lado Está Betty Está el otro compañero Entonces Estamos hablando De esto hace Tres años Cuatro Exactamente Yo quiero comentarle A la gente Que nos escucha Que el haberte Conocido Es otra Diosidencia ¿Verdad? Porque Si mal No nos acordamos Tú ibas Destinada A un A Puerto Rico A Puerto Rico Sucede El huracán María Y ahora sí Que el huracán Te desvió Conmigo Nos conocemos A través De alguna Entrevista Previa Por Oasis Y me proponen Que si me gustaría Que trabajaras Con nosotros Porque el evento Se tenía que llevar A cabo De todos modos Y lo digo También Con mucho orgullo Nos escogieron Por la manera En que hemos trabajado En que hemos creado Todo este concepto De trabajo De eventos florales Quienes nos conocen Y quienes han asistido Saben que es Deprimidísimo Calidad De primer mundo El tipo de eventos Florales Que marcamos Sí Y la capacidad De cada florista Y en tu caso Que te tocó Una situación De hacerla de bombero ¿Verdad? Es decir Vengo Vengo Porque hay que hacerlo Y bueno A mí me tocó Hacerla de bombero Porque también Teníamos que hacerlo Porque no estaba planeado Con mucho tiempo Esto a mucha gente No lo sabe Sí, sí No, no lo sabe Es decir Cuidado la línea De decir ¿Cuál es el secreto Para ser tan exitosos? Y a lo mejor Se oye muy fuerte Lo que digo Pero es verdad O sea El éxito No nomás se mide A veces por dinero Se mide por todo Lo que te rodea Por cómo se dan Las cosas Cómo Diosito A veces nos pone Para ver si realmente Queremos progresar Si podemos avanzar Y yo te invité Y te dije ¿Sabes qué? Yo le pongo nombre A cada uno de mis eventos Tú vienes por primera vez Me encanta La idea Sería la segunda mujer En hacer La presentación Completa Y el lanzamiento Por ahí De una De un producto Que ahorita lo mencionaremos Sí Y digamos Que hubo esos privilegios Por ser tú Por ser mujer Porque ya me había pasado Alguna información Y tú y yo Empezamos a tener Una cordial relación Vía este tipo de pantallas Ahí estamos Y el récord La bendición El éxito Es que rompimos Todos los récords De audiencia Al menos Hasta la época De más de 425 personas Son las que asistieron ahí Más el grupo de Estado Terminamos caminando ahí Alrededor de 500 Sí En el intercontinental De Guatemala Extraordinario Y creo que se pusieron De manifiesto Las ganas La armonía La garra ¿Verdad? Como decimos De hacer las cosas Y de hacer las bien Hasta que nos emocionó En medio del escenario Donde se nos quebró la voz A mí en principio Y vinieron Los dos Enrique Que eran mis ángeles guardianes A contenerme un poco Porque había tanta energía Tanta gente Tantas mujeres El hecho también De convocarme Para lo que es Empoderar a la mujer Y poder Mostrar una visión Desde lo comercial Desde la estética Desde otro ángulo Desde Una diseñadora Que viene Del fin del mundo Y que también Está Super actualizada Con la idea De mostrar El título De tu evento Se llamaba Evolucionando Entonces Realmente se dio Como vos decís Que Diosito Confabuló Y no solamente Hubo coincidencia En las fechas Y que todo saliera Sino también Una identidad De ideas Muy positivas Y realmente Una energía Que había En ese lugar Que es lo que uno Se genera Genera Lo que uno genera Y lo que en el grupo También te devuelve Definitivamente Le pudimos haber puesto Muchos nombres Entre ellos Rompiendo Paradigmas Que era una de las ideas Se pone Evolución ¿Por qué? Porque la idea era Invitar a la gente A dar el siguiente paso A seguir evolucionando En el arte floral En el En el uso Y manejo De productos Correcto De alta gama De calidad Entonces El haber hecho El lanzamiento Exclusivo Para el país De Guatemala De la espuma premium Pues te honra También a ti Un honor Un honor Enorme Definitivamente La audiencia Que hubo Fue muy positiva La gente Sigue Sigue manejando El carboncito Por ahí Que fue la novedad El algodón Algunas ideas Importantes Algunas de las bases Que se presentaron Definitivamente En Guatemala Hemos abierto Un campo importante Al menos Esa fue mi visión Para todos Los que estén Involucrados Ya sea que Fabriques Algún producto Que pueda Tener algo que ver Con las flores Algún producto Adicional De floricultura Insumos Y en nuestro caso Bueno Que somos Como decimos En México La mamá De los pollitos Con nuestra espuma Y con toda la gama Que han sido Ya muchos años De trabajar la línea Este Y definitivamente Ha alcanzado Fronteras Y más allá A nivel mundial Estamos haciendo presencia En muchos lugares Yo creo que este tipo De presentaciones Como las estamos Manejando ahora Nos está dando La oportunidad De conocernos Con más personas Ya he tenido La fortuna De otras invitaciones De otros países A dialogar A platicar A compartir experiencias El tiempo No nos va a alcanzar Por mucho Pero definitivamente Este Ese acercamiento De Mónica Duch En Guatemala La gente de Guatemala Con la Argentina Contigo representando Créeme que Que al día de hoy No se olvida Muchas gracias Muchos otros eventos Que hicimos Y definitivamente Hay que continuar En esa línea Ahí estamos viendo Muchos de los diseños Que hiciste Ahí están compañeros Que bueno Ahí quiero mencionar En la fotografía Tenemos a un compañero Que ya Se extinguió Se murió El señor Melvin Que es el de rojo Que está por ahí Melvin coronado Una pérdida lamentable Él murió ahora En mayo Este De golpe y por raso Se nos Se nos infartó Y bueno Es una pérdida Muy muy lamentable Para la gente Plural Que de alguna manera En cada trabajo De estos Lo homenajeamos En nuestra oficina Exacto La gente que lo conoce Siempre estará En nuestros corazones Definitivamente Si la gente Nos escucha Se podrán dar cuenta Que esto no es Nomás hacer negocio O hacer dinero A lo mejor al final Es lo último En la línea Esto es hermanarnos Es buscar la manera No voy a decir Que vamos a hacer la paz Pero yo creo que Podemos colaborar Ya no Ya no discutiendo Con el de enfrente Con el que remate el precio Con el que regala su trabajo Yo creo que Hay que dejarlos Si eso quieren hacer Que sean felices Haciendo eso Pero que sean Felices rematando Y regalando su trabajo Seguro Que nos dejen trabajar Que nos dejen liderear Como lo hemos venido haciendo Por años Tú en la Argentina Nosotros en Centroamérica Y México El decir Señores Esto da para mucho Hagamos mejor el trabajo Manejemos cuestiones Con 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 esa calidad Y con esa calidez Yo por mucho Siempre he mencionado Que las flores Sería el arma Perfecta Para generar La paz Y el amor No para hacernos la guerra Como a veces sucede Exactamente Porque todo el mundo Anda rematando productos O lastimosamente Y lo tengo que decir Hay muchas personas Que andan involucradas Sin tener la más remota idea Del trabajo que cuesta Ser un profesional Como lo eres tú Mónica Lo soy yo Y como hay tantos Involucrados Exactamente Y una Insisto Una asistencia De más de 450 Gente No se da fácil Dios Conspiró en nuestro favor Yo creo que para Para hacer caso Para hermanarnos A todos Porque vino gente De muchos otros Lugares No nomás del país Original de Guatemala Tuvimos una audiencia Prácticamente Desde Panamá Hasta arriba Hubo también Algunas personas Embajadoras Sí De muchas De escuelas También Esposas de embajadores De las escuelas Que tenemos en Guatemala Que también quiero Echarles sus porras A Guatemala Porque te puedo decir Que son de los primeros Países En hacer un desarrollo Escolar Para el arte floral Y tengo la bendición De haber sido parte De eso Como tú has sido parte En la Argentina Con tu escuela Y que Bueno Esta es una ventana Para que la gente Estara Exactamente Sí, sí Por supuesto Por supuesto Yo también Hablando del evento Particularmente Que me tocó Y sentirme muy honrada De presentar una espuma Específicamente diseñada Para Exclusivamente Para Guatemala Para un país Es este No solamente Un doble honor Sino también Era todo un desafío Porque había que hacer Desarrollo de producto Este Tratar De Investigar Y mostrar Y diseñar Cosa que Me fascina Desde lo más profundo De mi corazón Y Lo que me ha hecho Sentir muy honrada Toda la hospitalidad Que ustedes Tanto vos Como Betty Como Enrique Recho Todos los que Conforman Oasis Me han dado Esa Este Calidez La gente De Guatemala Cálida Cariñosa Hasta el día de hoy Hoy te están Mandando saludos De todos lados Este Cantidad de gente De De Colombia De Uruguay De Chile Bueno De distintos países Que siempre me siguen Y esto Como bien vos decís Es una ventana al mundo También fue muy importante El apoyo Que me han puesto Ustedes Como Melvin Coronado Como Este La Infiesta Gustavo La Infiesta Como Diego Dieme También Hay otra chica Que no me acuerdo el nombre Que también estaba Acompañándonos Todo el tiempo O sea Todo ese apoyo De equipo Porque trabajar en equipo Es muy importante Si bien Por más Artista Que uno Pueda invitar Todo Todo es un trabajo En equipo El artista Solo No puede hacer nada Por ahí El productor O el empresario Solo Pero todos juntos Todos juntos Como bien vos decís Deshermanarnos Todos juntos Podemos hacer muchas cosas E ir muy lejos Y sumar a más gente Porque cuanto más equipo haya Más fronteras podemos Este Atravesar Entonces Me parece Muy bueno Y muy loable Este mismo tiempo Que estamos poniendo Para que todos Nos conozcamos Me parece Que es lo que Lo que vincula Lo que hermana Lo que relaciona Entonces Me suma A tus Palabras ¿No es cierto? Con todo esto Y acá Estoy mostrando En pantalla También Que todos los eventos Que siempre Estás dando Que no es solamente El empresario Que vende la espuma Y se vuelve a su casa Que es muy Es muy respetable También Pero que ustedes Tienen como una visión Un poco más allá De sumar Y sumar Y dar Y sumar Entonces Me parece Muy positivo Para Para el mundo Floral Y eso que Guatemala es un país Relativamente No muy grande Por decirlo así Y sin embargo Cuánta gente Interesada En En querer Aprender Esto habla De que hay mucho Para dar ¿Verdad? La verdad Esto ha sido exponencial Creo Hemos puesto Un granito de arena En esta Abundancia floral Yo invito De veras A toda la gente Que quiera participar Que piense en grande Que piense en abundancia Las flores son para eso Para generar amor Para generar pasión Para Para Descubrir emociones Y apoyar A esa clientela Que a veces Anda perdida Buscando una oportunidad Para su fiesta Su reunión Este Explicarle Como Como si fuéramos Psicólogos Pero del mundo floral Del arte floral Lo importante Que es Tener una 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 flor Una maceta Algo Algo en tu casa En tu mesa En tu jardín Que pueda evocarte Esa paz Que hoy en día Tanto necesitamos Hay muchos conflictos De ansiedades Y cuestiones de no Por todos lados Yo creo mucho En este concepto Este Hay gente Que como yo Les digo Vengan El día que hacemos Nosotros estos eventos Le hemos nombrado Una floraterapia ¿Verdad? Es decir Vengan Es un honor Para nosotros Que eso fue lo que Hemos dicho por años Es un festejo Que inventamos Para ustedes Como clientes Como diseñadores Como colaboradores Que vengan a disfrutar De una Un artista Una diseñadora Como fue tu caso Y como ha sido El de muchos otros Este Porque la lista es larga Este Que muchos Se acordarán Ay me pusiste las fotos Donde rompo paradigmas A eso A eso A eso Quería ir Que en el En el tema de hacer Y hacer Y hacer Este Y también mostrarle a la gente Que si bien el camino De las flores Es maravilloso Que es un Es un camino de ida O sea Que lo que hace Que vos vayas subiendo escalones Y siempre Tengas que evolucionar Ya no hay retorno Exacto Y romper Salir de tu zona De confort Como lo hablamos siempre Enrique Entonces El romper paradigmas El presentarse ahí Con esa capa roja A dar una conferencia Es decir Soy informal Pero Pero me Me salgo De los paradigmas Para poder Realmente Mostrar que Hay que salir De más de lo mismo Porque si no Quedas No es cierto En una planicie Que no te lleva a nada Te lleva a copiar El vecino A mirar Y no A mirar Para adentro Para crecer un poco más Y despertar Todo el tiempo La creatividad No es que Ay ya hice 10 años creativos Y morí ahí La creatividad No muere nunca Nunca Entonces siempre estamos Si está bueno Inspirarse En otras Cosas que uno ve Pero no No la copia Sino romper Nuestro interior Y salir a hacer Cosas nuevas Bueno Vos acá Estás como un referente Contarnos la anécdota En esas En esas En esas En esas En esas En esas fotografías Bueno La fotografía De la barba De candado Este El bigote Fue de hace Ya Algunos Algunos Añitos No hace mucho Hace como Cuatro años La verdad Este Y Fue una época Que la idea Era Vivir Vivir Que se siente Traer barba Y bigote Nunca lo había hecho Y fue muy 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 Interesante Porque Si Te sientes Diferente Y de ahí Fue que también Empecé A evolucionar Porque compro El concepto Que vendo O sea Primero lo compro yo Para poderlo vender Totalmente Entonces Yo compré Fuertemente Estos conceptos De evolución De transformación De ser mejor De conciencia Del universo Floral De todo esto Este Y Por ejemplo En la fotografía Donde estoy Con un impermeable Amarillo Con una corbata Fue Una Un reto De alguna manera De algún curso Que estudié De muchos otros En donde decían Quiero que rompas Un paradigma Y yo no sabía Qué hacer Porque dije Pues qué hago Entonces dije Bueno Normalmente Pues soy muy casual Muy tradicional En mi manera de vestir Y Yo mandé la fotografía A los Maestros Me dijeron El reto consiste Que te vengas Vestido De esa manera Hasta El curso Y de regreso Pero Haremos la actividad Cuando estés aquí Llegué Me dijo Iba así Me leaba mucha risa Porque yo quise cumplir A conciencia Ese curso ¿No? Entonces Iba manejando Y Y la gente Volteaba Y se te quedaba viendo Y lo más chistoso Era que Yo volteaba Y lo saludaba Y se sonrían Y empiezas a ver Cómo una Cosa de estas Empiezas a sacarlos A las demás personas Del mal humor Del tráfico Monterrey Guatemala Y el mundo entero Ya es un caos En el tráfico Vamos a terminar No sé A lo mejor Todo el tiempo Viéndonos por esta televisión Entonces Yo llego a este curso Me dicen Hay que darle una vuelta A la manzana Y tienes que entrar Al súper Que está enfrente De estas tiendas De conveniencia Comprar algo Y traerlo Y se acabó la prueba Y fue muy interesante Porque éramos Como 12 personas Algunos llegaron Disfrazados de hippie O un señor de 60 Y tantos años Llegó con falda Este Sin ser Es un sexo Qué divino Entonces Todos Sin saber Competimos Rompiendo Esos paradigmas O estructuras mentales Que a veces Nos han frenado Y esto Lo traigo a colación Porque han frenado A muchas personas En el diseño Con normas Con reglas Perdón Para todos los que manejan A lo mejor este sistema Yo voy en contra Hasta cierto punto De que no todo Tiene que ser Como la regla dice Dice un dicho Las reglas Se hicieron Para romperse Y a mí me tocó Jugar ese juego De estar rompiendo Reglas Reglas Con muchos De los demás Colaboradores Así como tú Mónica Que nos apoyaste También para romper Ciertas reglas Este Con algunos otros Nos ha tocado Cosas De decir Bueno Voy a platicar Una anécdota rápida Con el maestro Fernando Baeza Que en alguna ocasión Nos apoyó En Guatemala Le dije De inicio Quiero que presentes Un diseño Mal hecho Claro Mal hecho Y lo vamos a poner De recepción Y estuvimos observando Y digo Los que fueron A este evento Pues van a saber La verdad O sea Hubo mucha gente Que se jactaba De saber El arte floral Y te critican Y ya sabes Siempre viendo La paja En el ojo ajeno Y le estaban Tomando fotos Y todo Y perdón Pero se acordarán Los que lo hicieron Ni modo Ya que entramos Traemos ese diseño Lo ponemos ¿Qué opinan? Y pues La gente Estaba sorprendida Estaba muy feo Esto es para Que te des cuenta Cómo a veces Equivocamos El decir las cosas ¿Les parece bonito? Y movían la cabeza Así como que Qué raro No, estaba raro Oye Oye Mónica Eran las 9 de la mañana Y nosotros Saliendo con eso El evento Termina a las 6 de la tarde O sea Dice Yo vine a ver Y decían Esa no es La calidad De Enrique Vita Esa no es la calidad De Fernando Y ya después De un ratito Que las dejamos Los dejamos Viendo Esa aventura Le dijimos Este Bueno Esto Esto es un diseño El antidiseño El antidiseño Sí El antidiseño Exactamente Lo tiramos a la basura Les digo Esto no es Esto era para que ustedes Se dieran cuenta Que estamos aquí Más de 200 y pico De personas Que bendito Dios Siempre en la audiencia Han sido Bastantes Colaboradores Y Les explicamos El por qué lo hicimos Y entre esas cosas Era ver Una Sus caras Lo que se imaginaron Y cómo vamos creando Conceptos Que te van Que ya van tachando Las personas Las van marcando Y tú dices Oye Tienes tantos años De conocerme ¿Crees que te voy a fallar? La mitad de la audiencia Pensó Enrique no nos va a salir Con eso Eso es algún Truco de los que hace Enrique La otra mitad Que eran nuevos Gente que se estaba Introduciendo en el mundo floral Decían Pues para mí Yo no sé si está bien O está mal Y la otra parte Estaba convencida De que era un buen diseño Entonces pues Dice Bueno Que bueno Y ahí es donde empieza El rompimiento Porque Gracias a haber hecho Este tipo de trabajos Como lo de La impermeable amarillo Aprendes a manejar Este tipo de eventos Masivos En donde pues Nos toca esa parte creativa De manejar Todas las bambalinas Para que la gente Ni se dé cuenta De todo lo que pasó Como pasaron Algunas cosas En tu presentación Que fue gloriosa Este Que hubo muchos detalles Atrás Pero que la gente No sabe Y que fue el estrés Que tú dormiste dos horas Que yo dormí tres Que el otro no durmió Y se nos nota Pero se nos nota también Porque Somos muy emotivos Creo que cuando somos Tan emotivos Tan fuertes De presencia Se nota Y la gente Lo recibe Lo recibe Pero terminando Con aquel arreglo Feo Se dieron cuenta Como les digo Que estamos rompiendo Una regla Incluso de presentación De un evento Que saben La calidad De los eventos Como digamos Y que algunas personas Entraron en duda Entraron en shock En decir Como beber Entonces Si nos metemos Si nos involucramos Mucho con las emociones De todos los asistentes Tú lo viviste Tú lo viviste Tú vibraste Junto con ellos Incluyendo el tipo De música Que manejamos Siempre salimos Con algo diferente Que rompe Con los mariachis En break Con mariachis Realmente espectacular Tus eventos A mí me tocó Vivirlo Yo soy testigo Soy testimonio Fiel De que ha sido Un mega evento Y como realmente Tu visión Yo Enrique Con esta Placa termino Me quiero Quiero que Estaba muy interesada En que te conozcan Que realmente Puedan ver Como A veces Que es lo que hay Atrás No es cierto Detrás de una empresa De atrás de un nombre No es cierto Uno ve una placa Dice bueno Arte y diseño De Guatemala Es una empresa Que vende los insumos Pero hay mucho más allá Como bien vos decías Hay humanos Hay personas Hay muchos meses De trabajo Para lograr Un evento Para poder brindarles Porque tenemos La visión De que De que hay algo más Y que cuando Después de muchos años Y de mucho andar Uno ya sabe Y puede discernir El lado profesional Sabe Conoce Como decimos acá en Argentina Uno conoce el paño Entonces cuando vos ya Conocés bastante Tu materia Sabés todo lo que se puede dar Y lo que Lo que realmente Podemos aportar Por lo menos No todas las personas Pero los que tenemos Esa intención De la buena Es cuando Empiezan a unirse Las voluntades Y los hechos Suceden Realmente son eventos De magnitud De calidad Por eso la gente Te sigue Por eso la gente Los sigue ¿No es cierto? Sigue una visión Y siempre espera Más y más Así que Realmente me parecía Muy interesante Invitarte Que te conozcan Que vean Acá te quiero Mandar saludos De tanta gente De Uruguay De Chile De Bolivia Hay de Colombia Están Maestro Enrique Henry Samayoa También Alumnas Gente Alumnos míos De Argentina Bueno Eugenia Saldívar Acá Betty Diciendo que siempre Va a estar Melvin En nuestros corazones Flor Ajpacaja Y lo dije bien Te manda saludos Acá El maestro Henry Bueno Paco Salvador Saavedra Acá de Argentina Un alumno nuestro Que dice que con el arte floral Se vibra alto Moira Brasesco Que es una de Mis docentes De mi equipo Mi mano derecha Bueno Mucha gente Que ha saludado Y que ha estado presente En este encuentro Y bueno Contarles que el martes que viene Me invitaron a Guatemala Vía virtual Este Bueno pues A todas las personas Que nos están viendo ahorita Todos tus Colaboradores Seguidores Yo creo que no se van A cansar de Volverte a ver En acción Es una presentación Que aprovecho Para Este Extensivo El próximo martes Bueno En un horario De las 3 de la tarde Por Guatemala Ya tú me dirás Ya tú me dirás Que hora es En la Argentina Seis Seis de la tarde Dice ocho horas Tres de la tarde En la Argentina Tres de la tarde En Guatemala Este Y en México Pues es las cuatro Entonces ¿Cuál es la idea? Esto es como un matrimonio ¿Verdad? Vamos a renovar esos votos Porque ya pasaron algunos años Mónica nos va a deleitar No puedo revelar toda la sorpresa Pero Agradezco Que hayas aceptado De buena manera La invitación Para hacernos Vigentes Lo que estamos haciendo hoy en día Todos Yo estoy llevando a cabo Una presentación Cada martes Con diseñadores diferentes Que también estoy rompiendo paradigmas Porque nadie se esperaba Que te fuera a invitar a ti Que estás tan lejos Y tan pronto Y tan lejos Y tan cerca ¿Verdad? Y entonces Hay mucha buena expectativa De todas estas personas Que yo con mucho gusto Invito a que participen En tus clases también O sea No se trata de Nomás veanos a nosotros No Que te vean a ti Que vean al otro Que vean a todos Hay muchas personas Y a lo mejor Vuelve a sonar fuerte Que andan por ahí Haciendo este tipo de presentaciones Que no traen toda la estructura Toda la fuerza Que nosotros tenemos Hablo por ti también De la seriedad Y de la capacidad Es importante Que aprendan a distinguir Y que quien nos Venga a querer sorprender Con que son Son también diseñadores O habladores O lo que sea Este que lo demuestren O sea Lo hablo ¿Por qué? Porque en todo este entorno No podemos continuar Este Ni echando mentiras Ni diciendo Que el diseño Y nadie me enseña nada Al contrario Yo como rompedor De paradigmas Invito a cualquiera A que hagan esto Pero Mejor que nosotros Mejor que Mónica Mejor que yo Mejor que todo Para que La audiencia Pueda generar Sus propias ideas Al respecto Del trabajo Honesto Del diseño Que a ti te nazca Del corazón De tus emociones Yo les puedo decir Si la mujer Está deprimida Está enojada Ni la dejes cocinar Y menos ponerla A hacer arreglos florales Porque si te enojó Ahí va a ser Te lo van a demostrar Es como los pintores Cuando son muy dramáticos Y pasan por penas Sus obras son muy dramáticas Y el arte floral Es igual Las flores Absolutamente Cuando la dama Está en esa posición Hasta las queman Exactamente Para que se den cuenta De la importancia De la naturaleza Lo que la naturaleza Nos dice A mi me han dicho Maestro Podemos hacer Cualquier combinación Yo les digo Que si Les digo Miren Observen el campo El monte La montaña Ve hacia la laguna Hacia el mar Hay colores Que tu dices Es que esos colores No van Bueno y porque Los pusieron en la naturaleza Claro Yo los dejo Confiar en su instinto Y te acordarás De esas noches Que pasamos previas Al evento Trabajando Que hablábamos de eso De que eches a volar Tu imaginación Distinto Y si te gustan las flores Pues tócalas Pálpalas Huelalas Rómpelas Examinalas Para poder Que te esperas adentrar Exacto Y insisto De mi parte Siempre es Romper las reglas En favor De crecer Perfecto No de hacer daño Enrique Vamos a decirle a la gente Que nos está Preguntando acá Y Betty nos está Casualmente diciendo Que el martes que viene A las 3 pm Horario Guatemala 6 pm O 18 horas Argentina Vía Zoom Se les va a enviar Un link Donde se van a tener Que registrar Y Véis directamente La invitación De Oasis Vía En este caso Especial para Guatemala Así que Bueno Para la gente Que está preguntando Así que bueno Les hemos dejado Un lindo mensaje Esto va a ser El martes que viene Antes El martes 13 No te cases Ni te embarques Pero si podés Hacer y ver Diseño floral Así que Eso está genial Y a la noche Tenemos otra Invitada especial Que en este caso Es Carina Vilela Que es La directora Del centro De diplomacia Carina Vilela Aquí en Argentina Con una trayectoria Internacional Impecable Que no Se la pueden perder Enrique Estás invitado También a A disfrutar De esta Encantadora Profesional Internacional Aquí en Argentina Así que Bueno Amigos Muchísimas gracias Por estar Una vez más Enrique Un placer Gracias por estar Todos los que han participado Acá Nos dice Betty Podrán ver la invitación En la página De Productos Oasis Guatemala O en mi Facebook Eugenio Saldívar Y en el mío También Mónica Luch Así que Están todos Invitados Para el martes Que viene Y les mando Un abrazo Enorme De corazón Sin fronteras Para todos Un gran cariño Y hasta muy pronto Gracias Enrique Ahora sí que Como dicen Lo recibo Con mucho cariño Muchas gracias A todos Los que Nos dedicaron Su tiempo Y nos vemos El martes Mónica Un abrazo Grande Un abrazo Este Fraternal Y bueno Sin fronteras Como es aquí El mundo virtual Así que Hasta muy pronto Y nos vemos Gracias por todo Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo